Música Bien, de regreso con todo el contenido del Superpoder, que bueno que este martes Y sobre todo 24 de abril tenemos a un icono No solo de la música sino también de la lucha social en la República Dominicana Pero hay un dato muy importante, estoy hablando de Juan de Dios Soriano, Johnny Ventura, gracias caballo A ti Monclus, un placer inmenso estar con todos ustedes a través de Supercanal Yo sé que Fran está viendo esto porque él cree que yo le voy a tocar los algodones Eso no va a Fran hoy Te presento con mucho gusto a Nadia Andújar Una política pero que se introduce en los medios de comunicación con mucha altura Con mucha profesionalidad y mucho anhelo de poder pues aportar un granito de arena En la construcción de esto que conocemos como democracia Explícame una cosa, como tú puedes sostener la cercanía de una mujer tan hermosa Sin que el corazón te palpite aceleradamente Un placer en tu mujer Un placer Don Johnny, muchas gracias Un orgullo pues estar a su lado, una historia, una gloria de la música dominicana Y yo le decía a Monclus a propósito de hoy ser 24 de abril Que lo veía ahí y yo le decía no hay forma de que yo vea a Don Johnny y lo disocie De lo que fue el 24 de abril la revolución y obvio del doctor José Francisco Peña Gómez Voy a contar lo que pasó más o menos a esta hora José Francisco dio el discurso invitando al pueblo a tirarse a la calle Él estaba a través de la emisora Radio Santo Domingo Que se llamaba La Voz Dominicana en ese momento Entonces yo inmediatamente salí de mi casa hacia allá Justamente en el momento en que yo llegué a la cercanía de la Radio Santo Domingo Lo estaban sacando preso Tremendo eso Así es Ahorita inclusive pasamos un documental donde se veía esa foto histórica Donde fue llevado ya para ser apresado el doctor José Francisco Peña Gómez Así fue También Monclus tenemos aquí al señor Juan Ramos Doctor Juan Ramos Exacto, que viene a anunciarnos algo, algo que usted tiene que comentarnos Doctor Juan Ramos es una persona que lleva a mi lado muchos años Y es el encargado de la energía y de la vigorosidad que exhibe Johnny Ventura Y lo he querido traer porque mucha gente me pregunta ahí ¿Los años no te pasan? Yo le digo sí me pasan Pero ¿Cómo tú quieres que te pasen los años? ¿En un ambiente de calidad de vida o un ambiente al desamparo? Al tetero del sol como decía mamá Bueno, justamente él es la persona que conoce más de los productos que nosotros promovemos Que por asunto de ética no lo vamos a mencionar aquí Pero sí quisiera que la gente supiera el contenido de ese producto Doctor Ramos, usted es el hombre Sí, muchas gracias por invitarnos aquí a este programa Y como dijo don Yori Yo siempre he dicho que cumplir años no es un sinónimo de usted enfermarse ¿Por qué? Porque el cuerpo humano es como un vehículo Es decir, si usted tiene un vehículo y le da mantenimiento ¿Qué va a pasar con ese vehículo? Asimismo sucede con el cuerpo humano Es decir, cuando cuidamos nuestro cuerpo como lo está haciendo el señor Johnny Ventura Tú tienes que ver la diferencia Tú tienes que sentir la diferencia Para eso nosotros distribuimos un producto aquí en la República Dominicana Que es uno de los productos más completos que hay en el mercado ahora mismo ¿Por qué? Porque es un producto que contiene todo lo que tu cuerpo necesita Contiene todas las vitaminas, todos los minerales, aminoácidos, ácidos grasos esenciales Que tu cuerpo necesita para la dosis de un día Pero lo más importante de todo eso es que viene acompañado de plantas Plantas naturales De 26 plantas específicamente Que son las que nos dan el nutriente que nuestro cuerpo necesita La nutrición que nuestras células necesitan Para lucir y sentirnos de esa forma ¿Tiene células afrodisíacas? Contiene plantas Tiene unos ingredientes medio de eso ¿Y por qué esa pregunta específicamente Monclo? Porque es como la fórmula mágica, ¿no? Más o menos Y tenía una curiosidad, simple curiosidad Simplemente Contiene maca Para comunicarse conmigo vas a llamar al 347 Si vive en Estados Unidos 347-515-6766 Me vas a dejar tu número y yo te contesto con mucho gusto Si vives aquí en República Dominicana Entonces me vas a marcar el 809-565-6847 Me dejas lo mismo La forma de yo comunicarme contigo Y gustosamente lo haré Ventura, una curiosidad ¿Por qué no podemos decirle el nombre del productor? Porque nos mata a los cuatro Frank ¿Tú sabes cómo es Frank? Ah, ya, ya, ya Él me dice, ajá Y me van a pasar un anuncio Pero a través de estos números entonces Me van a pasar un anuncio aquí Pueden obtener también información de todos los productos que ofrecen Y para qué sirve cada producto Y evidentemente hacer sus pedidos Ventura Ahí nos llaman Y nosotros le devolvemos Le damos un entrenamiento Le explicamos con muchísimo gusto Vamos a la casa Así lo hacemos con mucho gusto ¿Tú me permites el itinerario del diciembre? Ah, pero claro Nosotros Solo en mayo O sea, el mes que viene Y se van a llevar a Roberto de Gira Y se van a llevar a Roberto Andy Dos semanas en mayo solamente Viernes 4 en Fuego Night Club Eso es en Orlando Atención Latinos de Orlando El Caballo Ventura Andy Y toda la orquesta estará por allá Sábado 5 En el típico dominicano También en Miami En la Florida Tenemos el sábado 12 O sea, no hay descanso Tenemos un viaje a Puerto Rico Rápidamente Pero el domingo 13 Sábado 12 Allá En el centro de convenciones En el centro de convenciones de Puerto Rico En San Juan, Puerto Rico El sábado 12 Sábado 12 El domingo 13 Es en el Yate Infinity Eso es para mi gente de Nueva York Andando a la puerta de Manhattan en Nueva York Ahí está Piricho Ahí está Piricho ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ok El viernes 18 Con Jay Peña buscándoselo los dos Está bien El viernes 18 Teníamos en Wonderland En Boston La comunidad dominicana latina Así va a ser El caballo y todo su grupo allá Y tenemos dos fiestas Sábado 19 Y domingo 20 La primera El sábado en Cristal Lounge En Pensilvania La gente de Pensilvania Tuve un día Vamos a estar ahí En Filadelfia En Filadelfia Y el domingo 20 En Providence Ahí está Ese es el itinerario Dos semanitas Y el 26 En el Coliseo Carlos Teo Cruz Aquí En el concierto Para ti mamá Para las madres O sea que vamos a estar aquí El fin de semana El 26 Ese es un evento de la empresa De Johnny Ventura y Asociados Un evento De Johnny Ventura y Asociados Ventura Para finalizar Con lo del producto Y además Una pregunta que te tiene ella Como dirigente Del partido revolucionario Dominicano Que tú eres de moda Este El costo de ese producto Es como Es Es ¿Cómo es el Es son pastillas o qué Es polvo Es polvo Que se diluye en agua O en jugo Como tú quieras Pero fíjate ¿Qué te iba a decir? Si tú fueras a comprar De manera independiente Los 55 ingredientes Que tiene Ese producto Debía invertir Cada mes 450 dólares ¿Y cómo me sale El producto de ustedes? Aquí te van a salir Como por 80 y tanto Más Y te vi envío Vamos a ponerle Como 104 dólares 81 dólares 81 dólares 36 centavos Pero con Y te vi envío Llega a 104 Lo importante Que nos llame la gente Pero bien pago Siempre y cuando sea Para mantenernos así Y con ese ánimo De bailar y cantar Como lo hace don Johnny Perfecto Políticamente estoy En la agencia libre Ajá Bien Entonces qué bueno Porque entonces Es propicia la pregunta A propósito Atención cachicha Atención cachicha Repite eso Ventura Estás en la agencia libre Políticamente hablando A propósito entonces De las recientes declaraciones Del presidente Del partido revolucionario Dominicano Miguel Vargas De que él dice Que las puertas Están abiertas Para que todos aquellos Que quieran militar En el partido revolucionario Dominicano Y claro está Sus compañeros Y los antiguos dirigentes Que han estado en el partido ¿Ha contemplado usted La posibilidad De volver al PRD? El PRD para mí Es como La mujer que vivió Conmigo 40 años Que es difícil Olvidarla Pero yo estoy revisando Revisándome políticamente Para saber Qué realmente Es lo que voy a hacer En el futuro cercano Ya yo soy un hombre De mucha edad Y creo que no puedo Estar dando tantos saltos Perfecto Gracias caballo Éxito en ese proyecto Mercadológico ¿Qué es lo que